Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío de Rezaralda y Norte del Valle, y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales a continuación. Nos invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy martes 8 de septiembre. Por el delito de homicidio, alias Monín, fue capturado en el municipio de La Celia por la policía del departamento de Rezaralda en las últimas horas. Ante las fuertes lluvias que se han registrado durante los últimos días, los municipios de Apía, Mistrato, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Santuario se encuentran en alerta naranja por posibles deslizamientos. Preocupación por cifras de desempleo en jóvenes en el país, pues según directivas de FENALCO en Rizaralda, de 26.000 empresas se han perdido 10.000 empleos. Uniformados de la policía están recaudando cuido para ayudar a una fundación que tiene 190 perritos. Conozca todas las actividades deportivas que son noticias en el Eje Cafetero. A continuación, SNS Noticias. Conozcan cómo avanzan las obras de la autopista de café, la cual está plasmando sus propósitos de mejorar la movilidad y conectividad de la región. En el municipio de La Celia, Rizaralda, fue capturado alias Monín, requerido por el delito de homicidio ocurrido en el año 2015. Entre tanto, fue capturado alias Bala en el municipio de La Virginia por el delito de tráfico de drogas. Balance judicial en SNS Noticias. En la vereda Patio Bonito, zona rural del municipio de La Celia, los uniformados capturaron a un hombre de 25 años identificado con el alias de Monín, quien era solicitado por el delito de homicidio tentado por hechos ocurridos el pasado 25 de agosto de 2015, donde con un machete al momento de hurtar una motocicleta y al su víctima poner resistencia, la agredió causándole la muerte. Además, también era solicitado por el delito de hurto calificado. En otros hechos, la seccional de investigación criminal Sijín, en la vereda El Porvenir, zona rural del municipio también de La Celia, donde a través de diligencia, registro y allanamiento, capturaron a una persona identificada como La Bala, a quien le incautaron 17.2 gramos de base de coca. Este procedimiento lo realizaron en coordinación con la Fiscalía de La Virginia. Asimismo, en otro allanamiento del barrio Fundadores de Pueblo Rico, capturaron a una pareja de 37 y 38 años, a quienes les hallaron en su vivienda varias dosis de bazuco listas para su comercialización y 30.000 pesos en monedas y billetes de baja denominación, al parecer producto de la venta de los estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente en el municipio de Apía. Por otro lado, gracias al llamado oportuno de la comunidad, quienes informaron sobre un camión el cual transportaba madera desde la vereda El Kiosco, el municipio de Marsella, y al realizar la respectiva verificación, los uniformados establecieron que la madera tipo guadua estaba siendo transportada sin permisos, tanto de tala como de movilización. Es así como capturaron a las tres personas quienes iban en el vehículo por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y además incautaron la madera. Apía, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Santuario se encuentran en alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra. Según la Defensa Civil de Risaralda, las constantes lluvias continuarán. Durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias en el departamento de Risaralda, las cuales en diferentes ocasiones han causado deslizamientos e inundaciones. También, según el IDEAM, a través de su boletín 151, alerta sobre otras posibles emergencias. Una alerta naranja para la cuenca alta del río San Juan, con especial atención al municipio de Mistrató y Pueblo Rico. Una alerta amarilla para el río Risaralda, río Tapias, río Frío, río Armas, río Chinchiná, río Tun y sus afluentes. Asimismo, en este boletín está dando una alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra para el municipio de Apía, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Santuario. Y una alerta amarilla para el municipio de Lente, Umbria y La Celia, sin descartarse el resto del municipio ya que continúan estas precipitaciones de lluvia. La Defensa Civil Colombiana recomienda a toda la comunidad que se desplaza por los ejes viales del departamento a hacer lunes del día, ya que en la noche van a continuar estas precipitaciones de lluvia. Igualmente, a la comunidad que vive a orillas de los afluentes, está muy atenta a los cambios que puede presentar el río, como cambios de color, disminución en su caudal. Eso nos está indicando que hay algún represamiento en la parte alta y nos puede presentar algunos desbordamientos. Igualmente, a la comunidad verificar sus vigas canales para evitar así inundaciones. Igualmente, verificar sus techos, que tengan sus amarras para evitar voladoras de techo, ya que estas precipitaciones de lluvia se presentan con fuertes vientos. Desde la Defensa Civil del Departamento de Risaralda, continuarán trabajando con el fin de atender esas posibles emergencias que se vienen registrando debido a las fuertes lluvias de los últimos días. A pesar de la reapertura económica en el país, el desempleo en los jóvenes sigue siendo crítico, pues según las directivas de Fenalco Risaralda, de 26.000 empresas se han perdido 10.000 empleos. Además, se han desvalorizado los emprendimientos de los jóvenes. Durante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la directora ejecutiva de Fenalco Risaralda, Victoria Eugenia Echeverry, realizó una intervención donde destacó su preocupación por las afectaciones que causó la pandemia en el mercado laboral juvenil en el departamento y en el eje cafetero en general. En Risaralda, por ejemplo, de 26.000 empresas se han perdido 10.000 empleos. Pasamos de una tasa de desempleo del 8.5% al 24.1% por encima del promedio nacional del 20.2%. Cerca del 60% de las empresas son informales. A más del 64% de las familias les han bajado sus ingresos. Quienes comían tres veces al día están comiendo dos veces al día. Los que comían dos veces al día están comiendo una vez al día. Las inversiones han disminuido el 92.7%. Asimismo afirmó que la aplicación de los subsidios tan solo han sido del 53%. Además, que el 88% de los jóvenes presentan preocupación por el impacto de la economía. En los últimos 90 años ha sido la peor caída en ventas, entre el 32% y el 89%. Las empresas valen 40% menos de lo que valían antes de la pandemia. La caída ha sido abrupta y lenta la recuperación en nube. El 63% del gasto de las familias es para mercado, es para comer. Así que este 2020 es el año para sobrevivir. El año entrante, el 2021, será el año de la recuperación, pero con reinvención. El eje cafetero es una región atractiva para las inversiones. Además, tiene perspectiva de promoción y cuidado del territorio, un eje de crecimiento competitivo. Además, es un comunicante de interconexión vial nacional. Estas serán las bases que tendrán para el 2021, con el fin de reinventarse para impulsar la economía, la cual ha decaído a causa del COVID-19. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Empresa de todos, comprometida con los contribuyentes. El agua es vida, salud de alegría. El agua es bienestar. ¡No está mucho! El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. En el lavado de la ropa, utiliza un recipiente para enjabonar. No dejes la llave abierta. Si usas lavadora, hazlo en ciclo corto. Aguas y aguas, nuestra empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. El agua es vida, salud de alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa. Aguas y aguas. Aguas y aguas, aguas. Aguas-guisar, hui hasta la garderónica. Aguas. Aguas y aguas, aguitas armadas, Aguas y aguas-guas, Me diss leadership. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Gast updut patrón, aguas y aguas. Aguas. Aguas y aguas y aguas emociones ll 8 rayadas, Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio Fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de Dos Quebradas Así lo dio a conocer Fernando José da Pena, gerente de Serviciudad Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Serviciudad Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda Ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa Estamos hablando aproximadamente de 29 personas Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia Y hoy estamos hablando del compromiso que se adquiere para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas El tema de rocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera Se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada Y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los Dos Quebradenses Y por el embellecimiento del municipio Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Serviciudad Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa Muy agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo Y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Serviciudad Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas Y siempre colaborando en todo, muchas gracias por todo Serviciudad, la empresa de servicios públicos de los Dos Quebradenses Continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial Llegó la hora de realizar un breve recorrido de los acontecimientos más destacados en Caldas y Quindío En nuestro bloque informativo regional y nacional Uniformados de la policía del Quindío lograron la incautación de un arma de fuego Estupefacientes y chalecos blindados en el barrio La Fachada de Armenia Incautación de arma de fuego, estupefacientes y unos chalecos blindados en el barrio La Fachada En diligencia de ese allanamiento, en coordinación con la dirección seccional de fiscalías Y la seccional de investigación criminal Se lograra la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre .38 largo Seis cartuchos y cinco libras de marihuana tipo creepy El caso se presentó en el barrio La Fachada Donde funcionarios de estas especialidades con el cuadrante 21 Hallaron estos elementos que fueron dejados a disposición de la autoridad competente Ya da más de 125 allanamientos en el departamento del Quindío Y seguiremos trabajando en esa tónica En coordinación con las autoridades en aras de impactar esas estructuras delincuenciales En ese mismo barrio de la capital quindiana se logró la captura de una mujer que portaba sustancias alucinógenas 966 personas capturadas por el delito de tráfico, fabricación y portes o asientes Esta vez capturamos a una mujer de 37 años en el barrio Jardines de La Fachada A esta femenina se le solicitó un registro a persona por parte de la patrulla Y se le encontró en el interior de un bolso 4 libras y media marihuana prensada Y 85 dosis de la misma sustancia listas para su distribución También hay que mencionar que se le encontró una gramera y bolsas para el empacado de la sustancia Esta persona fue capturada y dejada a disposición de las autoridades competentes Le pedimos a nuestros ciudadanos que sigan llamando a la línea 167 Antidrogas Es una línea a nivel nacional en donde la Dirección Antinarcóticos contesta la llamada Hace un registro y ordena por supuesto las acciones de verificación Durante parte de la mañana estuvo suspendido el tránsito por el peaje de ingreso al recién inaugurado túnel de la línea Autoridades notificaron que estos cierres se realizarán de manera gradual Ante el incremento de los automotores que circulan en esta importante vía nacional Para evitar que el túnel sobrepase su capacidad Y esto pueda ocasionar accidentes en el trayecto desde Calarca hasta Cajamarca También se hace un llamado a los conductores Que estarían estacionando sus vehículos sobre el trayecto para hacerse fotos Pudiendo ocasionar algún accidente Dos masacres se registraron el pasado lunes en Colombia Una en el Carmen de Bolívar Con un saldo de tres personas muertas y tres heridos Los hechos ocurrieron en la noche del lunes en el corregimiento Monterrey de Simití Las autoridades investigan si este suceso corresponde a una disputa del grupo ilegal Clan del Golpo en la zona Las tres personas asesinadas fueron identificadas como Jesús David Benavides Farid Leonardo Luna y Jorge Mario García También en el departamento de Antioquia en la tarde del lunes Cinco personas fueron asesinadas en el municipio de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño Autoridades investigan las causas irresponsables de este nuevo hecho de sangre En actividades de patrullaje de la policía en la vía Palmaseca El Cerrito, kilómetro 20 En el sector de Guayabal, el cuadrante Vialroso logró la captura de un hombre de 32 años de edad Que se movilizaba en una motocicleta transportando 20 kilogramos de marihuana en dos maletas El detenido cubría la ruta entre Cali y Buga Y debido a las constantes lluvias es pertinente tener en cuenta el estado del clima Según reportes de la IDEAM para este miércoles 9 de septiembre La IDEAM para este miércoles 9 de septiembre Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy La Fundación Hogar San Martín no realizará este año el ciclopaseo debido a las condiciones actuales Sin embargo, le solicitan a la población en general donaciones de cuidos y alimentación Para los 190 perritos que se encuentran en el sitio Cada año realizan actividades como ciclopaseos o desfiles de mascotas en disfraces Con el fin de recaudar cuido para ayudar a los hogares de paso de perritos que han sido abandonados Que han sido dejados en la calle a la interperie Y esas fundaciones trabajan para el mejoramiento de la calidad de estos perritos Los hogares de paso una vez encuentran a estos animalitos Los esterilizan, los recuperan y los dan en adopción Para que quienes deseen adoptarlos los tengan con todo el amor del mundo Pero en esta ocasión, debido al COVID-19, no pudieron realizar las actividades de recaudo Es por eso que hoy piden ayuda de todas las personas para que se pongan una mano en el corazón Y ayuden con las donaciones para estos perritos que ahora se están viendo afectados Y que no tienen con qué comer Son 190 perritos que hoy necesitan ayuda A la fecha, han logrado recaudar 208 kilos de cuido Si usted desea colaborar, se puede comunicar al 313-612-5131 O puede llevar el cuido hasta la estación de policía de la Ciudadela del Café del Parque Industrial Breve pausa para comerciales Y ya regresamos con más información en el canal CNC Buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio Fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de Dos Quebradas Así lo dio a conocer Fernando José da Pena, gerente de Servicio Ciudad Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Servicio Ciudad Ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda Ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa Estamos hablando aproximadamente de 29 personas Estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia Y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren Para que ellos hagan la mejor labor por la Ciudad de Dos Quebradas El tema de rocería y de poda para la Ciudad de Dos Quebradas Los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera Se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada Y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los Dos Quebradenses Y por el embellecimiento del municipio Hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Servicio Ciudad Para mí es un gusto y es un placer ser parte de esta gran empresa Muy agradecidos con la gerencia, con todo el equipo de trabajo Y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo Ante el proceso que nos espera en la ciudad Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Servicio Ciudad Estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas Y siempre colaborando en todo Muchas gracias por todo Servicio Ciudad, la empresa de servicios públicos de Los Dos Quebradenses Continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial Aguas y aguas El agua es vida, salud y alegría El agua es bienestar El agua es un tesoro vital El agua es nuestra, cuidémosla Aguas y aguas de Pereira Cada gota cuenta Es vital Responsables del futuro Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa Reciban el más cordial saludo Y la más respetuosa invitación A dejar de sufrir Tiene problemas de cualquier naturaleza Acomplejado porque sufre Enfermedades extrañas Vicios Padece de esclavitud al juego No le rinde el dinero Está desempleado Amargado Confundido Amenazado Mala suerte en todo Puede verme Lo invito para que solucionemos su problema Envíe una carta a este canal Y espere su respuesta en Los astros Su destino Y los sueños Donde muchas personas han recuperado La felicidad perdida ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores? ¿Viajes o negocios? Daber Urbay Para servirles En los astros Su destino Y los sueños Por CNC El canal De nuestra gente ¿Qué es lo que les decenas? ¿Qué es lo que les da cristal? Usted es Cavalc Leclar ¿Qué我们 컨 El municipio de Los Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos, pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Avanza las obras de Autopistas del Café, plasmando sus propósitos de mejor movilidad y conectividad en la región. Conozcamos en el siguiente informe cómo avanzan algunas de sus obras. El gerente de la concesión Autopistas del Café entregó detalles de los avances de las obras que buscan mejorar la movilidad en el centro occidente colombiano. Una de esas obras es la del puente vehicular del sector de Postobón, en Dos Quebradas. Nos complace mucho anunciar que las obras que realiza Autopistas del Café vienen avanzando a un muy buen paso. El puente industriales en el sector de Postobón, en Dos Quebradas, alcanzó un avance del 60%. Conocemos la importancia de esta obra, ya que es un punto que es estratégico, no solamente para los que transitan por el municipio de Dos Quebradas, sino para todos aquellos que viajan por los diferentes departamentos del eje cafetero. Estamos trabajando a toda marcha para realizar la entrega de este proyecto, no solamente en el tiempo que está establecido contractualmente, sino mucho antes. También la intersección El Jazmín en Santa Rosa de Cabal cumple un 56% de su ejecución. Por su parte, la intersección El Jazmín en Santa Rosa de Cabal cumple un 56% de su ejecución. Llevamos también muy buen avance en la vía que conectará Tarapaca 1 con Tarapaca 2 en el sector de Campo Alegre, así como también la ampliación del par vial en este sector. Sabemos que estas obras traerán desarrollo y facilitarán la conectividad del eje cafetero. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. El agua es vida, salud, alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. No es normal que en las vías públicas encuentres fugas de aguas por daños en la red de acueducto, pero si las ves, repórtalo inmediatamente a nuestra línea de atención 116 o 340 1116. Aguas y aguas, nuestra empresa. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tango. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Al río San José, límites entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, llegó el gerente de Serviciudad, Fernando José de Apena, acompañado por su equipo de trabajo. El recorrido tuvo como objetivo realizar una visita de campo al sector donde se proyecta sea construido un acueducto que le garantice agua potable a los dosquebradenses durante las próximas tres décadas. Hoy estamos visitando San José. Aquí va a quedar la bocatoma de ese acueducto que ya hemos venido hablando para la ciudad de Dos Quebradas. Aquí serán 410 litros por segundo. Aquí ya podríamos hablar una vez esté materializado este proyecto, que Dos Quebradas tendrá agua propia para los próximos 30 años. Es una obra que debe tener una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos. Debe estar entrando en funcionamiento en el año 2024-2025. El proyecto, que se ejecutaría gracias a la concesión lograda por Serviciudad ante la Cárder, ha tenido muy buena acogida entre los dosquebradenses. Así lo dio a conocer José Fernando Londoño, presidente del sindicato de Serviciudad, quien acompañó el recorrido. Y bueno, estamos aquí en este momento acompañando al gerente, a los ingenieros, haciendo una visita a lo que va a ser la concesión del agua de la quebrada de San José para Serviciudad. Esto es un proyecto que se alargó tiempo, entonces se están haciendo unas visitas. De verdad que esto es un alivio para la producción y el agua que requiere el municipio de Dos Quebradas. Es cierto que el agua que tiene en este momento Dos Quebradas es muy poca, por eso se trató de conseguir unas concesiones y se logró esta concesión de la quebrada de San José y la de Santa Elena en Santa Rosa. Que esto realmente le puede solucionar el problema del agua de Dos Quebradas alrededor de unos 30 años más, prolongarle más o menos unos 30 años más el servicio del agua para Dos Quebradas. De verdad que es un gran impulso que está dando nuestro gerente, Fernando José da Pena, al frente de la empresa. De verdad que se ve que la gestión del gerente ha sido muy buena, por lo tanto hay que estar de acuerdo con ellos y felicitarlos en sus logros que ha hecho durante este corto tiempo que ha estado al frente de la empresa. Este gran proyecto que entraría en funcionamiento en el año 2025 y que le daría autonomía hídrica al municipio, complementaría al acueducto de San Joaquín y Santa Elena, que ya está en construcción. Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Como siempre es un placer mantenerlos bien informados. Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero y del país, nos pueden seguir en las redes sociales del canal CNC Pereira. Y también nos pueden sintonizar por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en todo el eje cafetero. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!